Yo siempre estaré extrañándote a ti, quiero que tú estés, estarás junto a mí Te voy a contar lo que siento por ti, eres el amor de mi vida Y tú eres mi luz que ilumina mi amor, eres tú mi ilusión, mi pedacito de sol Porque eres lo que yo soñaba, y en tu vida siempre quiero estar Y no hay nadie más que en este mundo, que me haga suspirar igual Porque te amo Te voy a contar lo que siento por ti, desde mi corazón, es lo que te quiero decir Quisiera despertarte a tu lado, siempre estar, hacerte muy feliz, cada día de tu vida Tienes todo lo que yo anhelaba, y contigo me quiero quedar Para siempre poder abrazarte, en tu vida como nadie más Porque te amo Porque te amo